Buongiorno Y toda esta zona, todo este área de aquí Es como una curación, ¿vale? Tanto para mí como para mis aliados Es como la Q de Auna, el Dirty Bomb Y yo creo que se nos va a dar bastante bien Venga, vamos allá ¡Go! ¡Oh! Hanamura, ahora mismo no recuerdo el mapa Pero seguro que mola, seguro que mola Venga, tal y como hemos dicho Soldadito 76 El soldadito de plomo está preparado ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Vamos a echarnos aquí un Fighters Voy a dar al joystick ¡Oh! Yo no lo he roto Yo no lo he roto ¡Oh, no, 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 no! El gancho no, tío La de dinero que habré desperdiciado En estos ganchos trucados Que nunca funcionan Vamos a llevarnos el peluche Esto es el karma Por todo el dinero que he perdido Me lo llevo La verdad es que es bonito No sé qué es, tío Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Vale, estamos preparados ¡Listos! ¡Ya! ¡Let's go! Se abren las puertas ¡Nos vamos todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, detrás del tanque Detrás del Reinhardt Aquí no nos pueden hacer daño Reinhardt se llamaba, ¿no? Yo creo que sí Eso me pasa por asomar, tío Eso me pasa por asomar ¡Pau! Ahí lo llevo ¡Oh! ¡Este muro! ¡Qué guapo, tío! Vale, vale, vale ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿La ulti del Hanzo ¿Es de dónde, tío? ¿Es de atrás? Está ahí arriba Está ahí arriba Chavales, chavales, chavales Dispara, dispara Todo está, todo está Ahí lo tienes ¡Pau! ¡Oh! Calló Venga, equipo Hay que avanzar, ¿eh? Hay que avanzar No nos podemos quedar detrás Hay que llegar a ese punto de ahí ¡Eh! Sniper arriba Sniper Windows maker Windows maker Cuidado Cuidado a la derecha ¿Quién? ¿Dónde, Hanzo? Vale, vale, vale Esperad, chavales Que hay alguien a la derecha Alguien a la izquierda Perdón Vale, vale, vale Muerto, muerto, muerto ¡Avanzamos, avanzamos! Estamos entrando en el punto Me activo la ulti No la había comentado Pero... Básicamente la ulti Hace que no falles Ninguna bala Estamos on falla, tío ¡Eh! ¿Y este tío? ¿Dónde ibas? ¡Grac! Capturamos el punto Estoy on falla Buena ulti, Lucio Completamente innecesaria Y avanzamos hasta el siguiente punto ¿Ya, no? Sí, estoy on falla, tío Vale, ya tengo vida ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pensé que era la ulti Del Junkrat, tío Pero no Era una cosa de estas Que salen en los desiertos En las películas del oeste ¿Sabes? Esas especies de... 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 De arbustos, tío Secos ¡Eh! Arriba Otra Widowmaker, tío Hay que ir a por allá A por allá A por... ¡Oh! Racha de 5 asesinatos ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! Un tío, Hanzo Atrás, atrás, equipo Atrás Yo me meto aquí Yo me meto aquí ¿Hay alguien? Ah, vale, vale, vale Esta es la zona Que tenemos que capturar Vale, no hay nadie, tío Yo creo que está espe... ¿Eh? ¿Ahí abajo? ¿Es esta? ¿Estaba feca ese, tío? ¿Qué pasa? No entiendo nada Vámonos, vámonos Venga, venga Que nos están ganando terreno No puede ser ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! Fale a ulti más mal Me he echado Porque había un tanque delante Y solo he podido dar a uno Seguimos, seguimos Están ahí, tío Están ahí ¡Oh! ¡Kill! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, equipo! Avanzamos, avanzamos Ahora hay que entrar Ahora hay que entrar Hay que entrar Vamos, vamos, vamos Vamos, estoy disparando Y no sé qué Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba ¡Oh! No muere, no muere Cuidado con las balas Cuidado con las balas No, Reinhardt no, tío Reinhardt no Atrás, atrás, atrás No le puedo romper la barrera No le puedo romper la... Disparad vosotros también Son todos support, tío Son geniales Tío, vida Y le damos Cuidado con el tío de Janto Ahí baja, ahí baja Ahí baja No, no No, no No he podido recargar, tío No he podido recargar Oh, mira cómo me ha dado, tío Va en contra de ahí Me ha hecho Vale, yo creo que no voy mal Tengo oro en bastantes cositas, tío Tres asesinatos Yo creo que no está mal Venga, chavales Concentración Si capturamos este punto Hemos ganado Cuidado con los de la izquierda Vale, van cayendo Aquí en la derecha hay otro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y tengo mi jugador de esta... Oh, un tío de Janto Juego de esta casa Se mato a estos de aquí De la izquierda Hay tres, hay tres No No Tío Era, era, era la gama esta Era el play, tío Fuera de aquí Ahí estoy a la derecha Sastreoner Uh, ha sido una victoria Fresca Ha sido... Oh, estoy ahí En fin, da igual Si os ha gustado este juego Overwatch Si queréis que lo empiece a subir Con un poquito de frecuencia Al canal Dejádmelo en los comentarios Dejar algún like E intentaré probar distintos héroes Jugar con amigos Y lo de siempre, ¿no? Ya sabéis cómo va esto A ver, ¿cuántas medallitas? Una, dos, tres Tres de oro Uno de plata y la otra de bronce No, vale Para ser mis primeras partidas No, no está mal ¿Saluditos o qué? Que se me olvida No, no, no Saluditos ahora El primer saludo es para Luis Futbolero Que me dice Sastreoner Mándame saludo en tu próximo vídeo Aquí tienes el saludo Pero aprovecha Que voy a poner el comentario De abajo ahí Y me mete un Y suscríbete a mi canal Este tío sabe Este tío sabe El siguiente saludo es para Bowser Que hace uno de los comentarios Que me gustan ¿Sabes? Rápido y concisos Salúdame Please Aquí tienes tu saludo, tío Y el último saludo es para Marshmallow Me dice Saluda, bro Pues aquí tienes tu saludo, tío ¿Por qué? ¿Por qué he hecho así, tío? ¿Por qué he hecho así, tío?